Yo pago la cuenta, hoy estoy contenta y no necesito una invitación Quiero celebrar junto a mis amigas, cantando al despecho a todo pulmón Me doy mis gustitos para eso trabajo, de lunes a viernes y de sol a sol Y no necesito de un galancito que invite esta noche pues hoy pago yo Yo vivo la vida como a mi me gusta y si me enamoro mi amor es sincero Para eso trabajo, porque mi cariño no lo compra nadie con ningún dinero Si no quieres que hable mal Si no quieres que cuente más, quédate callado Te conviene que diga la verdad, piensa antes de hablar, eres el más perjudicado ¿Por qué reniegas de mi amor y le dices a los demás que nuestro amor se ha acabado? ¿Por qué no cuentas la verdad o no te sientes capaz de enfrentar lo que ha pasado? ¿A qué horas dejaste de quererme? ¿A qué horas te gustaron los hombres? Serás tan macho y tan garante, buen marido y hasta buen amante Tu traición no tiene nombre Con esa ambición de tenerlo todo llegarás muy lejos Con esa malicia, con dulce y hechiza, serás el mejor Con esa carita de ángel caído reinarás el mundo Pero el verdadero amor, ese que habla de Dios Ya lo habitarán en tu duro corazón Tendrás oro pero no tendrás cariño Tendrás besos pero no tendrás pasión Tendrás cama y no dormirás tranquilo Llevarás la culpa de haber matado un inocente corazón Tu belleza se marchitará algún día Y tus ojos ya no brillarán igual Pues el tiempo con su mano blanca romperá el conjuro Y entonces seguro te deberé llegar Mátame despecho Mátame despecho El gran caballero El gran caballero será ser el mejor Su cuerpo ilusiona Y esconde el secreto Que muy dentro guardas Todo en ti es mentira Todo en ti es vacío Tu espíritu es frío Y no puede estar amor Tendrás oro pero no tendrás cariño Tendrás besos pero no tendrás pasión Tendrás cama y no dormirás tranquilo Llevarás la culpa de haber matado un inocente corazón Ay, ay, esto sí es amor del buen No puedo evitar morirme de amor cuando pasas por mi lado Y no soy capaz de decirte adiós aunque es tarde para amarnos Yo vivo el castigo de pasar las noches pensando en tus besos Quisiera gritar y contarle al mundo nuestro gran secreto Que es tan fuerte la pasión que nos devora Que desde hace un tiempo y a la misma hora En un beso nos entregamos la vida En secreto de silencio y a escondidas Que delante de la gente que volvura Solo somos juntos desconocidos Fingiendo una vida que no es vida Comiéndonos a besos en este amor prohibido Es triste pensar que es un error El amor que nos brindamos Si es tan bonito cuando nos amamos ¿Quién es quién para juzgarnos? Tú eres mi alegría que me da la fuerza y cumple mis anhelos Si es pecado amarnos porque al besarnos llegamos al cielo Que es tan fuerte la pasión que nos devora Que desde hace un tiempo y a la misma hora En un beso nos entregamos la vida En secreto de silencio y a escondidas Que delante de la gente que volvura Solo somos juntos desconocidos Fingiendo una vida que no es vida Comiéndonos a besos en este amor prohibido Si te cogí pereza Solo tú tienes la culpa Me cansaron tus reclamos Tus celos y disculpas Si mantengo retraída No voy a buscar excusas La verdad aquí no hay paz Solo peleas absurdas Y por eso mejor cogí la curva Y la culpa es tuya Y la culpa es tuya No le pongas panitos de agua tibia Esto no funciona Y la culpa es tuya 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 Por eso cogí la curva Te dije muchas veces Deja ya tanta locura Yo no quiero sufrir más Y tampoco que tú sufras Ahora estoy muy decidida A disfrutar mi nueva vida Porque creo que contigo Ya la tenía perdida Y por eso mejor cogí la curva Y la culpa es tuya No le pongas panitos de agua tibia Esto no funciona Y la culpa es tuya 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 Por eso cogí la curva Si me tenías Era solamente tuya Y lo sabías bien No te vas con lo que te daba Y ahora escúchame Ya se cansó la que apuntaba Y hoy me rebelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay, si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós Adiós Si me tenías Era solamente tuya Y lo sabías bien No te vas con lo que te daba Y ahora escúchame Ya se cansó la que apuntaba Y hoy me rebelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella en la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy la magdalena Ya no soy la magdalena Que lloraba en cada escena Para inspirar compasión Ya no soy esa inocente Que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postré Así que rogar Así que rogar no intentes Que esto a veces es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos no me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y yo no soy esa Que un día enredaste Con promesas Y a mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empalga Tus tres mechas Y a volar Usted señor Es el que me tiene Locamente enamorada Desde que lo vi la vida No me importa nada Ya no hago sino pensar En usted señor Por usted señor Es que yo tampoco He vuelto a ser la misma Y también he descuidado Un poco a mi familia Por mantenerme Por mantenerme Más pendiente De usted señor Y es que me tiene Enamorada Con su risa Con su boca Con sus ojos Y con su forma De hablar Yo no sé Lo que tiene Su cuerpo En sus manos Que cuando me abraza Siento Que me voy a desmayar Por usted señor Con su amor Es con el que todas Es pendiente Es pendiente De usted señor Y es que me tiene Enamorada Con su risa Con su boca Con sus ojos Y con su forma De hablar Yo no sé Lo que tiene Su cuerpo En sus manos Y cuando me abraza Siento Que me voy a desmayar Por usted señor Por usted señor Por usted señor Por usted señor